Bueno, creo que ella misma ha dado explicaciones esta mañana en la línea que hablábamos ayer. Yo sí que la exigí, la pedí y hablé con ella para que diera todas las explicaciones necesarias, que hubiera transparencia en toda esa información y que, por supuesto, lucita aquí grafos ante lo que se había publicado. Ella se comprometió y también me trasladó que, cuando asumió el cargo, lo asumió cumpliendo rigurosamente la ley de incompatibilidades y, en ese sentido, la Oficina de Registro de Intereses estaba completamente de acuerdo con la propuesta que ella hacía. Por lo tanto, creo que hay que darle tiempo, hay que permitirle que, de las explicaciones que consideré, y eso es lo que vamos a hacer, que se explique y que ofrezca todo tipo de información que aclare esta cuestión. ¿Por lo tanto, va a seguir en su cargo? Vamos a darle tiempo para que explique y para que pueda ofrecer toda esa información y esa transparencia que yo creo que merecen los ciudadanos, pero también ella.